... ... ... ... ... ... y esto es el americano que es la ciudad americana de química y esto es la hora de decir que primero, porque el calentamiento de microondas no es diferente y para los principios, es casi la pistola, es decir, que es una exigencia de fuego o el tramo de cronado, de cama o de lo que sea es simplemente que los colectores se mueven, rotan y se calientan y el calentamiento de microondas es el último calentamiento una ventaja de que el microondas es una respuesta de manera más interna y además de manera más económica es decir, el calentamiento al producto que quieres calentar no a través de un recipiente que quieres calentar viaja con el recipiente, calienta lo que hay abajo cuando calientas un bot de especies que está recién albertadada hasta lo hecha dentro de un rato, el cartón pone al fuego que quieres que calienta primero de abajo hasta el punto de lo que pasa es que se quema y lo de arriba está frío el microondas cuando se calienta conformamente que nada se quema ni se quema solo se calienta y calienta de dentro afuera no, no, aquí está de fuera no, 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 vamos a ver de una manera quizás morir